Turismo y operadora de eventos supervisarán venta de boletos del Palenque. La Secretaría de Turismo de Hidalgo, encabezada por Elizabeth Quintanar, y la operadora de eventos del Estado de Hidalgo, representada por Marco Antonio Aranzábal, han unido fuerzas y supervisarán la comercialización de boletos para el esperado Palenque de la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo 2023. A pesar de que la gestión del Palenque ha sido arrendada a una empresa privada que utiliza top tickets para la venta de entradas, ambas entidades gubernamentales trabajarán en conjunto para garantizar un acceso equitativo y transparente a este evento de gran importancia. Según la sector estatal, esta colaboración responde al compromiso de brindar una experiencia positiva a los ciudadanos y visitantes que asistirán a los conciertos del Palenque. Además de supervisar la venta de boletos, el enfoque estará en prevenir abusos y la reventa de entradas, lo que ha sido un problema en ediciones anteriores.